Buenos días, buenos días, buenos días a todos, amigos todos, colombófilos, aquí estoy para hacerle un nuevo videíto, buenos días a todos, bueno ahorita yo paso la aspiradora porque ahora voy a hacer bulla entonces con la aspiradora, yo paso la aspiradora porque todavía hay algunos palomos que me están mudando y sueltan muchas cosas. Ya me caiga un momento arriba para hablarles de otro tema, estamos acá en la primera nevada del año, las palomitas de afuera van a ver cómo están, así pasa la nevada pero les voy a cubrir con unos rollos de azules que tengo ahí. ¡Gracias! Bueno, fui a llenar de agua, el bolco de agua, a cambiar el agua. Hoy es domingo, como quiera, yo se la cambio que esté limpia, ¿por qué? Porque siempre cuando ellos vuelan, de arriba y para abajo, pues se les cae un polvito que otro del mismo polvo de ellos, pues yo se la cambio cuando no tengan ese polvito. Esta agua, lo que yo hago es que la riego para recoger el polvo con esta agua, yo la barro de nuevo y recorro el polvo, que está, que sale de ahí, de ella, mi papá. Entonces, una enguagadita, y le pongo agua fresca, una enguagadita, porque en la tarde yo se lo lavo con el cepillo. En la tarde con el cepillo. Pues yo le he dado, señores, que cuando riego el agua, el agua que ellos mismos sobran aquí y la barro, pues recoger polvo al mismo tiempo. ¿Ve? Entonces, es una técnica para matar el polvo. Entonces, es una técnica para matar el polvo, que es muy dañino el polvo natural de, 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 de las paredes. Y esto, con el polvo de la paloma, hay que eliminarlo. Para poder respirarlo. Más en este tiempo que hay que tener el giro prendido, y el giro chupa aire, y lo suelta arriba caliente. No, el aire que chupa va limpio por el filtro. Por eso es que a mí me gusta, un máximo cada dos meses cambiar el filtro. Dice, debe ser cada tres meses prevé. Yo cada dos meses lo cambio. Porque en este tiempo, mejor, medio de un mes, porque es que yo, me gusta protegerme mucho los pulmones, como ven. Igual lo de mi familia, no deja que respiren polvo de, 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 de las palomas más, así, nada de eso. Esto al mismo tiempo recoge las plumas también, perdón, moví, moví con la cabeza, el, estoy poniendo ahí para que vean los palomos ahí como amanecen. Que amanecen activados. Activados totalmente amanecen los palomitos míos. Así me despierta la mamá, ya. Bueno, quería hablarles con respecto a, como están las cosas. Acá yo les dije en el video pasado, que iba a enseñarles los palomos cuando viniera a mi neto, la competencia de neto, que quedaron muy bien allá, en la verdad, en el fin. Ya ves que los palomos me quedaron muy bien, en la verdad, en el fin. Sí, sí, no premiaron, pero quedaron bien, y les dije a los padres, ellos, los padres de ellos que están aquí. Entonces, como yo tengo a los papás y la mamá de cada uno de ellos, hay un amigo allá, que no olvidas que me habló sobre los palomos. Bueno, ma, me andaron a decir, ¿verdad?, dos personas. No se llevan el recogedor, ¿no? Ya con el recogedor, mojado. Venga. Ya con el recogedor, lo que le pongo es polvo mojado. Envuelto entre las plumas, ahí, ¿ve? Pero queda limpio el lugar. Pues me llamaron Marrano, dos personas, sobre los pichones que he guardado allá en el neto, y yo, entonces, decidí dejárselo a un amigo. Prácticamente por la amistad más que por el dinero, porque la realidad de venderse, unos palomos que te queden bien en cualquier lado, se venden bien pagos, pero yo me gusta más la amistad, conservarla, que la fortuna. A mí no me interesa tanto, el enriquecimiento no me interesa. Lo que me interesa a mí es la amistad de la persona y que la persona, tener las bendiciones de cada cual, en nombre de Dios, bendigo también a todo el que conoce, a todo el que lo conoce, a todo el que también está conmigo en este mundo. Y el que está mal también, pues, que Dios lo bendiga y le abra los ojos a la realidad de la vida y lo haga ser buenas personas. Creo que debemos de ser buenos unos con el otro en este mundo material que estamos viviendo. Pues, este, las palomitas fueron para otro galo, o sea, que han querido otro galo, porque en definitiva, la realidad, yo no puedo volarlo acá, porque está en el derbi. Yo no puedo recargar, tener repoblación, repoblación de palomas. Muchas, demasiado. Entonces, yo soy persona que siempre he acostumbrado a tener un límite de palomas, una cantidad mínima. No me gusta tener cantidad, me gusta tener calidad, siempre lo he dicho así. Entonces, por eso que hago mis selecciones de palomas bien fuerte. Yo selecciono fuerte en competencias para que las palomas sean buenas las que tengo. Yo logro a tener lo mejor que pueda tener de lo que pase por mi mano. No importa de donde vengan, del pedigrí que vengan, vienen de línea Janssen, vienen de línea Owen, vienen de línea Balloon, vienen de línea Hotsky, vienen de diferentes líneas, de diferentes personas nombradas, de renombre, Gabby Van Denneville, etc. De la línea de donde vengan, agradecido por la línea donde adquirí mis palomas y con la persona con quien las adquirí. Y gracias y bendiciones les deseo siempre. Pero entonces yo trabajo con ellas. Lo que no me resulta, lo he ido apartando en el camino y no se lo entrego a otra persona tampoco. Porque no es bueno rear palomas malas que salgan con malas costumbres o palomas que no hagan bien en competencia ni nada. Es mejor es esplander, es split la que a ¿cómo te digo? Repartir, vamos a decir repartir raíces buenas del palomar de cada cual. Y por eso es que yo doy las buenas yo doy las buenas. Si voy a dar y voy a facilitar de una o de otra forma, o sea vendidas, o sea regaladas, lo que sea, palomas. De mis palomas, de las líneas, de las líneas que yo estoy trabajando, pues son palomas buenas. Que yo tenga la certeza que si yo me quedase con ella, igual iba a trabajarle y van a salir buenos animales. Como todo, dos campeones te pueden dar uno solo bueno y diez malos o nueve malos. De diez que le saques o te pueden dar nueve buenos y uno malo o te pueden dar mitad en mitad. Eso así de ley. Pero entonces, todos los colombófilos sabemos que así trabaja esto. Ahora, yo les deseo lo mejor porque los palomos mostraron ser buenos. Mostraron ser buenos, tuvieron presente todos los días de competencia, todos los días de entrenamiento, ahí. No fallaron. Fueron constantes y ese es el palomo que se busca para cría. Ahora, que usted le meta otra línea de palomos de venidera de otro lado que sea más rápida, puede usted lograr algo mejor de inclusive de lo que yo le deposité. Porque si usted con una paloma mía que es constante o de cualquiera, de cualquier colombófilo que es constante, entrando en entrenamiento al día, entrando en las competencias al día y marcando un averaje permanente, bueno, dentro de las primeras palomas, dentro de las primeras 50 palomas, entraron en averaje mis dos palomas netos, me terminaron en averaje entre las primeras 50 palomas. Lo puse en el video pasado pero pueden chequear en qué lugar quedaron cada uno. Quedaron muy bien, creo que 16 y 32. Creo que así fue. Bueno. O no, no, en el 12 y en el 32. Una en el 12 y una en el 32. A veras. pues eso definitivamente es porque fueron unas palomas permanentes, unas palomas constantes. Ahora usted agarra esa paloma y la mezcla con un palomo más rápido que tenga aquella inteligencia de entrar rápido al palomar, a la gatera, que eso uno no lo sabe ni lo puede adivinar porque vienen 300, 400 mil palomas. Pisa un bonche y una pisa y es la primera que pisa. La tuya a lo mejor fue la primera que pisó la rampa pero a lo mejor fue la número 10 o la 20 o la 30 o quién sabe qué número en entrar y pisar la antena. Eso es lo que pasa. Entonces usted no puede estar seguro cuando viene un voucher cuál es de todas la que trajo vino guiando el grupo o cuál es de todas porque para mí las 20 que pisaron son iguales campeonas. Yo en lo particular pienso que así es. Claro que uno piensa por una pisa primero y esa gana pero de todas las que vienen de la competencia viene el primer grupo y pisa completo el primer grupo esta campeona el número 20 como el número 1 que entró que pisó primero. Para mí pero bueno como se observa mejor es en el averaje porque en el averaje si usted se queda en una paloma que ganó a lo mejor pisó una paloma en primer lugar en la última vamos a poner en cualquier low race o en cualquier club o en cualquier combine una paloma que ganó una victoria en primer lugar ganó un trofeo ganó dinero o breve o diploma lo que haya ganado lo que sea y nunca estuvo en los entrenamientos ni en las otras competencias constantes dentro de las primeras palomas dentro de las primeras 50 palomas pues esta paloma no es tan buena para criar como una paloma que siempre estuvo constante en los entrenamientos y en las competencias punteras entre las primeras entre los primeros los dos grupos por ejemplo entre las primeras 50 polos y las 100 palomas esa paloma es la que debe buscar cada colombófilo para adquirir hijos de ella haciendo ya su trabajo en su casa y poder sacar algo que entonces pueda mandar y tener una confianza de poderle pagar un una activación para que esa paloma con esperanza de que haga algo y traiga algo para atrás para la casa para que pueda cubrir su gasto del año de todo el palomón de eso quería hablarle las dos palomitas yo le dije que se las así está el tiempo ya estamos con nieve acá ahí están los palomos de acá comiendo los que van a competir acá en el club de Murray en el club de Murray vamos a competir contra el convoy de acá de los condados de Illinois donde se vuela durísimo donde hay competidores de respeto competidores de respeto hay en este club de Murray en el club de Murray solamente no en el convoy de los condados de afuera aquí en este convoy vuela el gym vuela Aurora vuela Juliet Canocha ahora va a ser Cancaquí por mí que voy a volar aquí en Cancaquí en Murray muchos muchos town condados que hay acá afuera de Illinois de afuera de Chicago acá en Illinois que son pueblos de afuera de la ciudad de Chicago y hay muy buenos muy fuertes competidores acá muy fuertes competidores acá y entonces yo a través de estas competencias les voy a mostrar también que no solo en Waldo's Race las palomas se prueban sino también se prueban en club y combay yo siempre lo he mostrado las palomas que yo tengo son palomas que las he volado en club que las he volado en combay que las he volado en todas las partes y ya ustedes ven que están haciendo bien allá en todos los lugares donde están volando los animales míos ahora mismo ya se acabaron las competencias de los combay de los club y nosotros seguimos en competencias a través de los Waldo's Race como yo como el mío el Waldo's Race fue el primero en el año yo creo que hizo las competencias que las hice en septiembre y terminé las competencias en octubre a principio de octubre y entonces los Waldo's Race todavía estaban hay la horse y terminó detrás de mí después también pero bueno esto es una satisfacción que tenemos que después que todos los colombófilos de acá de Estados Unidos terminamos las competencias o por lo menos los de acá de Illinois Chicago Illinois completo terminan las competencias de combay de club entonces comienzan las competencias para observar y a disfrutar los palomos que tenemos en competencias en Waldo's Race me dice un señor por medio de Facebook de que porque nosotros posábamos tantas poses sobre los Waldo's Race que no eran carreras reales yo le dije que porque no tenga escogida a la EI uno quiere decir que no sean competencias profesionales son tan profesionales como la del club de combay inclusive las sueltas son a la misma distancia de mí ya son diferentes puntos de suelta y las palomas todas vienen él me dice que era porque que él me decía eso producto de que no se rompen las palomas como en los clubes los combay que se rompen y van para su casa cada cual yo le expresé al señor si se rompen las palomas porque siempre como usted el viento de costilla de pecho que sea o un ataque de gavilan o lo que sea siempre hay una ocasión donde las palomas se rompen inclusive aunque no haya ninguna catástrofe en el camino ni nada que las haga romper las palomas se adelantan cuando están en distancias largas ya se adelantan las más veloz y se van quedando las palomas de medio fondo y las palomas de fondo atrás entonces las competencias esas son las palomas que vienen primero porque porque las palomas de velocidad se cansan porque le dan mucho son muchas millas entonces se cansan y se tiran a tomar agua y pierden la carrera porque la que es de larga distancia entonces le pasa por al lado y llega primero que ellas al paloma esto es lo que sucede en muchas ocasiones hay palomas que se tiran toma agua y no levantan vuelo hasta el otro día hay muchas que pasa que hacen eso entonces la cuestión es de que después que terminan todas las competencias de club y combay de la EU entonces seguimos disfrutando nuestro one-law race ok sea para cualquier one-law race que uno envíe palomas es bueno enviar porque usted tiene la posibilidad de probar sus animales en sus manos en club en combay y en guardo race hay quien personas que crían nada más para enviar a los guardo race o para darle a competir a otra persona porque no tienen tiempo por el trabajo o por X o por Y la cuestión es de que lo bueno es probar los animales en todos los ámbitos en todas las competencias y a través de diferentes manos también y darle a las personas también de las crías de uno que uno viene trabajando sean de la línea que vengan venidera de quien venga las que han hecho bien darle a las personas para verlas también y tener la alegría de ver las palomas hacer bien a través de otras manos también señores de eso se trata el tema yo quería mostrarle ahí también un video sobre una competencia en Guadalajara donde el hermano Juan García quien es la familia Salazar Family Lob tiene palomas compitiendo a través de las manos de los hermanos Chavarría quien le doy mi saludo porque están haciendo un trabajo magnífico Juan y el hermano Bully que hace un trabajo muy bueno el Bully mostrándolo ahí todos los trabajos que hace con sus animales a diario en entrenamiento y le están quedando muy bien la paloma del hermano Juan García es hermana de Nido de una paloma que murió acá en B&J Clasis pero desdichadamente murió muy lastimosamente porque se enfermó y al otro día amaneció muerta y la palomita no dio tiempo ni siquiera de que su organismo le respondiera pero bueno como todo siempre usted saca una pareja de campeones le puede sacar 10 palomos y le puede dar un solo palomo bueno le puede dar dos le puede dar regular en la mitad siempre no van a salir todos especiales y ese palomito que él mandó para allá este palomito inclusive está representando muy bien está representando muy bien y recuerdo que es hijo que es hermano de Nido de esa paloma que murió acá porque Juan me lo dijo Juan tiene muy buena comunicación conmigo y me comunicó que es hermano de Nido de esa paloma que murió acá que él tenía mucha fe en esa palomita yo con esto lo siento muchísimo porque murió la palomita acá pero estoy muy contento muy contento con que la línea esa de él que está trabajando lo haya representado Guadalajara viene quedando como en quinto creo que en quinto lugar anda en la posición de quinto lugar contra muchísimas creo que son 50 mil tantas palomas o algo de eso se los voy a poner aquí para que puedan ver el pedacito ese que les voy a poner de la llegada de la palomita de Salazar Family Love en las manos de los hermanos de Chavarría les voy a poner ese pedacito de video cuando llegue a la paloma cuando ellos mencionan Salazar Family Love y para que vean también que esos animalitos de Juan hacen muy bien en donde quiera también se están mostrando muy bien pero como les digo siempre usted puede sacar de una pareja de campeones 10 pichones y a usted los 10 pichones no le van a salir con el mismo cerebro ni con los mismos genes de defensa ni le van a salir con la misma corazón ni con la misma fuerza de voluntad hay algunos que salen regulares algunos salen mal y algunos salen buenos como esos palomitos que tengo yo que están demostrando ser de unos genes de unos nidos buenos acá de mi palomar esos palomitos que tengo ahora mismo en Iron Wing allá con Danilo que está haciendo un trabajo maravilloso están representando bien en entrenamiento que les voy a poner aquí un par de entrenamientos para que vean cómo están haciendo y están representando estoy seguro que van a representar en las competencias también porque vienen de buenos nidos vienen de palomas probadas mías palomas que han competido palomas que no son nada más de las líneas que vienen sino que son trabajadas ya por mí competidas probadas por mí y que están haciendo maravillosamente bien los trabajos que tienen que hacer también en los Guadalos Reyes el año que viene este grupo de palomas que está aquí que son 18 le van a mostrar también a ustedes porque voy a separar mi tiempo entre entrenamiento con este entrenamiento de las palomas del derby y del Juan Lo Reyes Víctor's Classic y el horario de trabajo mío que me lo doy yo mismo pues gracias a Dios tengo la oportunidad de poder trabajar así en el tiempo que me acomoda hacerlo ocuparé todo el día entre trabajo y palomas porque son mi trabajo son mi trabajo las palomas el entrenamiento de ellas mis gallinas atenderlas mi perro y todas las cosas y mi familia su espacio que no se le puede quitar nunca y el trabajo lo importante es tener la luz del día completamente ocupada para uno poder tener el día completo y gracias a Dios que estoy firme parado aquí con salud para poder seguirle echando para adelante con fuerza hoy es domingo y la mayoría de las personas descansan y yo no yo aquí estoy atendiendo a mis animales porque tengo que hacer los diarios y me voy a trabajar también un par de unas cuantas horas en el día para adelantar uno con otro trabajo pendiente que tengo y que quiero terminarlo y lo más correctamente posible gracias a Dios por eso y nada yo le deseo bendición a todo el mundo pues al señor que me hizo la comunicación esa yo le puse el ejemplo de que las palomas si se rompen aunque vuelen en combate siempre se rompen a veces llegan hay una catástrofe un ataque de una en una o llegan de tres en tres o llegan muy separadas muy separadas y de diferentes direcciones que quiere decir que hubo un ataque una catástrofe que las hizo romperse en el camino o sea que si traen el cerebro bien firme si muestran de qué nido son y así está la muestra yo lo he comprobado a través de los clubes de los guanlos reyes de los guanlos reyes y a través de bueno con mis palomas lo he comprobado que las palomitas este hacen muy bien hacen muy bien donde quiera que las mande uno y está muy satisfactorio esto después de terminar los clubes y los combates las competencias que el agotamiento de todos los entrenamientos y toda la mandadera y la esperadera y vuelve para el club y esto y lo otro entonces tengamos la oportunidad de cuando llegamos a casa sentarnos frente a la televisión a ver a través de la internet gracias a Dios y a los compañeros tanto los excetes como las competencias como los entrenamientos seguirlos de cada paloma de cada cual sigan ahí en Iron Wing los palomos de B&J clase que son los palomos que nacieron en mis nidos que para que vean cómo van quedando los palomitos estos que compitieron en Naples ya se quedaron en otra casa para sacar cría porque yo no quiero sobrepoblación yo tengo los padres que me dieron a eso pues entonces esos palomos ya se van a mantener en junta y van a mandar voy a mandar de esos mismos para otras competencias el año 2024 para varias competencias y pues este también otros ahí que tengo como 6 parejas mías que se mantienen juntas se mantienen juntas porque me han dado definitivamente todos los años me han dado buenas palomas y tienen muchas palomas personas ya que han adquirido de mi palomar y van a tener la oportunidad de adquirir también de mi palomar porque inclusive voy a mandar algunos guanlos races para que ustedes puedan comprarlas allá después que vean que lleguen hasta la activación y persiganlas persigan las palomas de Víctor Classic que va a ser 2024 o de Vitico la van a perseguir allá en los guanlos races para que las que le acomoden a ustedes la puedan adquirir y activarlas y tenerlo yo voy a mandar para mí pero voy a mandar también para que tengan la oportunidad a diferentes guanlos races después les voy a comunicar en qué guanlos races van a tener palomas de las mías venideras de los nidos que me han dado bueno a mí para que puedan probarlas en competencia activarla y ganarla ganar la paloma y ganar lo que ganen ellas con ellas y llevarlas para su casa a sacar cría después así que así van a estar las cosas en 2024 señores y bueno ya en estos días yo pienso unir mis nidos los nidos míos pronto para comenzar a sacar esas palomas que se van a ir y este le aconsejo a todos los nuevos en el deporte que laven bien sus nidos con agua con cloro para que los nidos estén desinfectados mi paloma está lista para criar y ese macho que está allá arriba posiblemente lo ponga a criar el palomo ese por el venidero de la línea que todos son venideros de buenas líneas aquí pero ese yo creo que está ready para criar tiene como 7 meses o 5 o algo de eso más de 5 meses tiene y yo creo que sí puede criar aunque sea una crita como una de esas palomas que tengo por ahí para probar o algo de eso de la que me dio Oscar o de la de la que me dejaron en el Warlord Race dos personas como Wally Loth que tiene muy buenos animales y Wally Loth cría y manda las palomas a competencia él simplemente un hombre sencillo un hombre simple que le doy mi salud y mi agradecimiento por apoyarme en mi Warlord Race y por este dejarme al final esa palomita que vino bien la palomita regresó todo el tiempo tiene cerebro y lo que hay es que mezclarla con un palomo rápido para que entonces la palomita este dé algo para abajo más aceptable entonces pues vamos a ver qué pasa con ese mismo macho azul que está ahí que era el marito de la chocolate que se fue para Texas el lunes creo que fue y ya llegó está allá en un nuevo palomar la chocolate hija de solo y de la chocolate mía ahora se va mañana pasado se va la otra hermana de ella que es la 64 que voló en mi mano muy bien en competencia de Chicago Chicago Southside Club y el combine de Chicago y pues se va también con negrita para allá para Florida entonces pues así están las cosas vamos a les voy a seguir mostrando ahí poco a poco aquí todo quiero que observen bien como están los hermanos Salazar Family Love por allá por Guadalajara quedó muy bien está quedando muy bien uno de sus animalitos allá en quinto lugar andan entre bueno muchísimas palomas creo que son cinco mil no sé cuántas palomas o algo así muchas palomas y estar en quinto lugar eso es maravilloso como yo le digo las palomas que quedan en un Avera Gespi como esas palomitas mías que quedaron en Neipo en el 12 y en el 32 en Avera Gespi eso son palomas que fueron constantes en tanto los entrenamientos como en las competencias y eso es lo que tenemos que buscar señores para sacar cría para mezclar con palomo de velocidad más rápido o con palomo a larga distancia si usted quiera para palomo fuerte saludable sano principalmente pero la sanidad comienza por la casa comienza por la limpieza el orden la disciplina del colombófilo primeramente la disciplina del colombófilo la sanidad comienza por ahí y la salud de las palomas entonces de ahí parte todo y bueno tener bendición de Dios primero con todas las cosas también ok este nada un saludo a todos les voy a mostrar ahí ahorita la llegada de esa palomita de Salazar Family Lua allá con los hermanos Chavarría ese pedacito de video se lo voy a poner aquí y este pues este que más le puedo decir este que estén muy pendientes muy encimados de sus animales quería mostrarle ahí uno que otro de los campeones míos como están mis palomas están excepcionalmente ready para criar están fuertes están saludables bien de pluma de cuerpo de todo bien saludable bien sanita bien curada las que están allá abajo bueno señores así es que están las cosas espero que este video les haya sido de su agrado y que lo disfruten miren las palomas que sanitas están muy lindas muy lindas todas llenitas con sus plumas bien en plumaditas todas allá ahora voy a cubrir todas las mallas esas posiblemente hoy porque ya nevó y se está poniendo frío ahora que la nieve pare de caer se pone más frío el ambiente entonces le voy a poner un tordo azul que tengo ahí y le voy a poner donde quiera cae malla para que se mantenga acá adentro un poquito más calentito nomás le voy a dejar las rendijas de arriba para que respiren por ahí entre el oxígeno y salga la mallita a la puerta también y ellas pasan así el invierno y las gallinas también así abiertas inclusive lo pueden pasar pero es más como que no me gusta dejarlas así hay quien si la deja así todo el invierno y así la pasa pero a mí no me gusta a mí me gusta taparle para que la palomita entonces es lo que tengo que luchar contra el polvo de ellas pero ya saldrá por arriba tiene malla por arriba y puede salir el polvo por aquí inclusive que está abierto y con malla entonces pues voy a cubrirle todo esto con un tordo azul ahí bien puesto con tape y eso y para que ellas pasen bien el invierno así está Vitico Love hoy en día muchísimos saludos a todos muchísimas bendiciones en el nombre de Dios y ahí este les sigo mostrando una otra cosa de acá de la colomofilia en todos los tiempos les sigo mostrando a todos los tiempos ¿Está bienvenido a la cama? A ver ¿Está bienvenido a la cama? No, 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 no a la cama A ver saca los bravos Salazar Salazar la 11 si la 11